Estamos en grupo de acción Falta costra Vamos a mostrar todos los que nos queremos Muestrita Venga saludos Estamos esperando Vamos a orar Vamos a orar Aquí viene el Chaparra y el Cristian En corto No valen queque La vis Mira ya vieron a quien nos da Ahora entre todos Que ella No se me hagan No le hagan nada a ti papá 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 Eh Chaparra vete por aquí Eh Chaparra Eh Chaparra Eh Chaparra Ahora el 10. Hay que hacerle uno. Una, dos, tres, uno. Una, dos, tres, uno. No hay que hacerle uno. ¡no! ¡Idiolví! ¡no! ¡no! ¡eh! ¡vengan! ¡eh! ¡veros! ¡que es esto de carreglo?! ¡no! ¡hira! ¡vamos! 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 ¡es bolita! ¡que es tu no! ¡que no va a ser? ¿Se me tiran? Si me tiran Si me tiran Le vas a picar a este O si no, nada más te la voy a dar y te vas a grabar Pues con cuidado Dámelo Para Ya traigo las manos limpias Si, pero ahorita espérame Si me llegan a tirar No, no Vámonos Vámonos No se pueden salir Vámonos 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 El primero que se hace Vámonos Sí, no Ya, sin lodo Cristian, por favor Cristian Oh, el chin no lo grabé No se vio ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vámonos Jorge Ah, sin lodo Vámonos Vámonos Ahí está Vámonos Vámonos Mostrame a muchas que se quieran Vámonos 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 Ya, mándese Vámonos 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 Mami yo tampoco puedo ¡Vámonos! ¡Cállate Mario! ¡Aguésate! ¡Aguésate! ¡No ha caído! ¡No! ¡Ya ha caído! ¡Dónde ve! ¡Vámonos! ¡Déves dos! ¡Déves dos señores y señores! ¿Quién va ganando? ¡Otro! ¡Vámonos! 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 ¡No, Jalí! ¡Estamos agitando a los que atacan a nuestros primos! ¡Vuelvan mis papás! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Aquí! ¡Eso quedaron mis papás! ¡Ya como quedaron mis papás! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Están peleando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está comiendo! ¡Vámonos! ¡Déjame a mi papá! ¡Está durando un poco! ¡Déjame a mi papá! ¡Déjame a mi papá! ¡Déjame a mi papá! ¡Déjame a mi papá! ¡Bien, bien! ¡Viva! Ahí está, tranquilo. ¡Eh, Salto! ¡Es barroque! ¡Aquí, aquí! ¿Quiere cortarlo? No vuelve a grabar, porque si no, está muy grande y no lo vamos a subir.